Arkenomics es una empresa biotecnológica dedicada a medicina de precisión, donde hacemos desarrollos de kits para diagnóstico para las enfermedades oncológicas y a partir del advenimiento de la pandemia hacemos desarrollado un test de real-time PCR que permite la detección de coronavirus en pacientes infectados. Es el primer kit de diseño, desarrollo y fabricación nacional. A partir de la muestra de hisopado se hace una extracción de ARN y eso nos da más o menos en una hora, hora y media, el diagnóstico del paciente para saber si es positivo o negativo. La capacidad de producción de los kits es de 100.000 test semanales, lo que nos da la posibilidad de suministrar a la red de 238 laboratorios públicos privados del país, como también exportar al exterior. Estamos muy contentos de saber que vamos a hacer un aporte a la situación pandémica de la Argentina. Porque habla de las potencialidades de nuestro país, de que cuando los argentinos nos unimos y trabajamos por un objetivo común, logramos desarrollos que sirvan a nuestra sociedad. Gracias. 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 Gracias.